Bueno, la actividad que vamos a desarrollar hoy se enmarca dentro de los lineamientos del Observatorio de Políticas Públicas que tiene nuestra Escuela Superior de Leyes, especialmente en el área de extensión, en nuestro proyecto de extensión, en este caso es puntualmente sobre órganos de control del Estado. Vamos a tener la visita, por supuesto, de la Auditoría General de la Nación y van a exponer respecto de cómo es el funcionamiento de esta Auditoría General de la Nación, como órgano de control externo del Estado, dependiente también del Poder Legislativo o interacción con el Poder Legislativo, así que es una actividad que está destinada a nuestros alumnos pero fundamentalmente a todos aquellos que después van a participar de este interesante proyecto de extensión que venimos llevando adelante, como así ya lo hemos hecho junto con la CIGEN, la Sindicatura General de la Nación y esta es la segunda visita que hace la Auditoría General de la Nación, así que para nosotros es un orgullo, un honor poder contar con sus equipos técnicos para poder hablar sobre esta temática tan importante que es el control del Estado.